Hola, hola a toda la gente que se va conectando. Bienvenidos una vez más al Instituto de Repostería y Gastronomía y el Arte de Hacer Arte. Estoy con ustedes nuevamente, el chef Daniel Varela del Instituto de Repostería. Y bueno, el día de hoy les traigo una receta y una técnica muy muy padre que la van a utilizar mucho en esta época. Ya vienen las fiestas patrias el 16 de septiembre. Y nosotros acá en México acostumbramos a celebrar estas fechas llenas de comida dulce con la familia y con los seres queridos que tenemos en casa. Y bueno, el día de hoy he decidido hacer esta clase de galletas decoradas porque ya les he enseñado a hacer la galleta y ahora vamos a decorar con otras técnicas. Mientras la gente se comienza a conectar, yo me conecto de este lado para comenzar a escucharlos y a ver todos sus comentarios. Nos adelantamos un poquito el día de hoy en Cocina Expuesta porque hay que hacer todavía algunas otras actividades. Y bueno, estoy aquí con ustedes chicos. A toda la gente que se va conectando, gracias por estar aquí. Como siempre, voy a acomodarme de este lado. Ahí está. Y bueno, vamos a comenzar mandando saludos a toda la gente que está aquí conectándose. De este lado estamos con Jafra, con Monse, con Graciela desde Veracruz. Saludos Mari. Chicos, quisiera saber desde dónde nos están viendo para empezarles a mandar saludos antes de comenzar esta padrísima clase. Saludos Ana Cristina, Cari Salazar, Rocío. Saludos Tani, saludos Ana Laura. Bueno, platíquenme, díganme desde dónde nos están viendo. Quiero conocerlos, escucharlos y saber de dónde nos están escribiendo. Desde Florida, un gusto verlo. Gracias a ustedes. Saludos paisanos, saludos. Me encanta tu explicación. Saludos desde Monterrey. Monterrey, ahorita en el norte del país de México están grandes lluvias y está un poquito feo el clima. Les recomiendo que se cuiden mucho y que no salgan solo a lo necesario porque de verdad es que hay mucha lluvia. Gracias a Dios de verdad que hay lluvia porque yo considero que la lluvia hace que todo se vea más verde, que tengamos mucho más vegetación. Y bueno, pero también está peligroso entonces hay que tomar precauciones. Saludos desde Washington. Nos están viendo desde Washington, Veracruz, Quintana Roo, El Salvador. Saludos desde Colombia. Saludos por ahí de Cancún. Hola, saludos desde Jalisco. Saludos desde Sonora. Saludos desde la inundada Monterrey. ¿Qué les digo, chicos? Saludos desde Denver, Colorado. Desde Jalisco. Desde Florida. Y bien, muchísimas gracias. De la ampliación Los Ángeles de Torreando. Muy bien. Desde Michigan, Texas, Baja California. Wow, realmente hay mucha gente que nos está viendo tan pico blanca. Saludos, saludos a Socorro, a Virginia. Y bien, saludos también a todos mis alumnos de mi diplomado en línea, Chef Repostero Panadero. Próximamente el de Diseñador de Pasteles. Y también muchos saludos a mis alumnos presenciales de Chef Diseñador de Pasteles, Chef Repostero Panadero. Las personas que toman clase en el Instituto de Repostería. Les mando un beso grande y un fuerte abrazo. Espero que ya estén listos porque el día de hoy vamos a tener una clase padrísima. Saludos desde Perú, Guatemala. Gracias por tus videos en vivo. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, por estarme viendo. Saludos desde Ensenada, Baja California, Tampico. De verdad es que muchas personas nos ven desde muchas partes del mundo. Gracias, chicos, porque estos proyectos continúan gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos ve. Recuerden que la dinámica del día de hoy está bien fácil y bien sencilla. Si quieres ganar una membresía completamente gratis de Cocina Expuesta Premium, solamente va a haber un ganador. Lo que tienes que hacer es ahora irte a Instagram y agregarme como Chef Daniel Varela. En Instagram tomar screenshot. También agregarnos en nuestro Instagram de El Arte de Hacer Arte y del Instituto de Repostería. En total me tienes que enviar el texto screenshot donde ya eres parte de los seguidores de estas redes sociales de Instagram. Para que puedas participar al final de este video en el concurso de una membresía completamente gratis para el programa de Cocina Expuesta Premium. ¿Qué onda, Chef? ¿Qué es Cocina Expuesta Premium? Cocina Expuesta Premium es una plataforma de Facebook donde puedes checar todos los videos que subo sin comerciales y sin anuncios. Lo que hace que el conocimiento sea muchísimo más padre. Aparte que tiene mucho más tiempo en el que puedes estar viendo estos videos, ¿de acuerdo? Saludos desde Monterrey, Nueva Jersey, Estados Unidos. Saludos desde Paraguay, Denver, Colorado, Toronto. Muchísimas gracias, chicos, a toda la gente que nos ve. Saludos de Hans y Pati. Saludos, Patricia. Les mando saludos. Saludos a mi hermanita Lila. Lía, perdón. Lía Lazo, que siempre te sigue. Saludos hasta donde estés, Lía. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por seguirnos. Bien, chicos. Entonces, espero que ya todos estén acomoditos el día de hoy. Y bueno, ustedes saben que una Cocina Expuesta, bueno, no sé si sepan, pero les platico. En que una Cocina Expuesta es básicamente lo mismo que hacer una clase presencial. Porque involucra que yo esté preparando todo el material para poder estar en vivo y poder ayudar y transmitir todo este conocimiento. Entonces, el día de hoy he decidido hacer esta clase de galletas. Porque seguramente en los videos que hayan visto, o si no los han visto, te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube. Ahí les enseñé a hacer la masa. Y de igual manera es todo un procedimiento donde tienes que hornear, cortar, darle las formas para después decorar la galleta. Ya tengo de este lado la galleta en forma de círculo. Las aprendimos a hacer en la clase de galleta decorada en mi canal de YouTube. Te recomiendo que te metas por allá y que cheques la receta, que la verdad está buenísima. Cheque qué galleta tan perfecta y tan bonita. Ve el color y la textura que tiene. Hace que, bueno, sea muchísimo más fácil de decorarlo. Si yo trabajo con galletas que tengan mucha cantidad de grasa parcialmente hidrógena, ¿qué quiere decir esto? Que sea grasa como mantequilla o margarina o manteca. Si le agregamos demasiado tipo de esas grasas, la galleta se estaría desmoronando y estaría muy suavecita. En esta ocasión estoy utilizando una galleta de margarina y que estoy también agregando claras de huevo para que tenga mayor firmeza, ¿de acuerdo? Una vez que tengas la galleta, vamos a comenzar con la decoración. Pero antes les voy a decir todos los ingredientes y las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy. Voy a bajar un poquito. Bueno, voy a continuar. Lo primero que necesitas es saludos desde Colombia. Me encantan tus tutoriales. Gracias. Lo primero que vamos a necesitar es un fondant. Fíjense bien, chicos. Hoy en día existen muchas marcas de fondant que podemos encontrar en tiendas de repostería. Nosotros fabricamos este fondant en el arte de hacer arte. Es una receta de autor que la verdad es que me ha encantado porque he llegado a la textura ideal para que el fondant no se agriete, no se rompa, no se seque. Al momento de cubrir un pastel. Si ya fuiste a mis clases de fondant, seguramente sabes cómo fabricarlo que es súper fácil. Pero te recomiendo que sigas los pasos al pie de la letra, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos nuestro fondant, lo vamos a reservar por acá. Y también tengo diferentes colorantes vegetales en gel. En esta ocasión estoy utilizando la marca Chef Master. Como están aquí, los puedes ver. Están padrísimos porque la verdad es que estos colorantes son en pasta. Lo que quiere decir que no cambia ni la consistencia ni el sabor. Comúnmente los colorantes líquidos hacen que el fondant, el royal icing o el betún tengan una consistencia más suave porque comúnmente son más líquidos y aportan mucha humedad. A diferencia de los colorantes en polvo, comúnmente estos tienden a ser salados porque se fabrican bases sodio. Lo que no es tan agradable, no sé si alguna vez han probado un pastel y que de repente sabe muy salado y que no es tan agradable en el paladar. Es porque comúnmente los fabrican con colorantes en polvo que no te los recomiendo en esta ocasión porque vamos a pintar un producto que tiene que ser dulce y que se tiene que comer, ¿verdad? Entonces voy a utilizar estos colorantes vegetales en gel sin ningún problema. También podemos utilizar un rodillo para extender el fondant. Un poco de manteca vegetal, yo la tengo aquí en una cuchara. También vamos a utilizar algunos pinceles y brochas, espátulas que nos van a servir para poder aplicar las técnicas que vamos a aprender a fabricar el día de hoy. Y también les voy a encargar que tengamos pegamento comestible. En esta ocasión estoy utilizando un nuevo pegamento de la marca Dayman que es buenísimo. Si no, recuerda que lo puedes hacer tú con tu piping gel y un poco de agua, ¿verdad? Por ejemplo, CMC, carboximetilcelulosa. Y también voy a utilizar algunas perlitas de decoración como estas que nos van a servir para hacerle un poco más de diseños a nuestra Frida Kahlo que el día de hoy vamos a fabricar. La verdad es que decidí hacer este personaje de Frida Kahlo porque seguramente han visto sus obras de arte. Me parece un personaje emblemático que nos ha marcado y seguramente lo reconocemos fácilmente. Y bueno, entonces dije, vamos a hacer una Frida Kahlo para regalarla a nuestras amigas. Bueno, comúnmente es una pieza de mujer. O a la persona que quieras, hombre, no hay ningún problema. Este, porque es un personaje muy colorido y que tiene muy bonitas texturas y muy bonitas formas. Entonces, chicos, vamos a comenzar ahora sí. Muchas gracias a toda la gente que se va conectando. Saludos, gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo y es momento de trabajar. Bien, voy a bajar un poquito la cámara para que vean de este lado qué es lo que vamos a comenzar a fabricar. ¿De acuerdo? Bien, ahí estamos. Y lo primero que vamos a hacer es, como siempre, nuestro mise en place, que es tener todas las herramientas y todos los ingredientes en su lugar antes de comenzar a trabajar. Te voy a explicar básicamente qué es lo que vamos a hacer. Si quieres dedicarte a pintar fondant y hacer pasteles decorados, te recomiendo que tengas unos guantes como estos, porque estos van a hacer que no te manches tanto las manos al momento de pigmentarlo. Porque no les pasa, bueno, seguramente les ha pasado, en que cuando pintas fondant negro se te llenan todas las uñas de colorante y luego la gente, bueno, a mí me da pena, sobre todo cuando hago videos, porque pareciera como si fuera mugre, pero realmente no es el colorante que se queda penetrado muy, muy, muy fuerte en tus manos. Entonces, bueno, si no quieres que suceda eso, que se te quede el colorante, lo que te recomiendo es que utilices guantes como estos, que te van a ayudar a que puedas pintar el fondant sin ningún problema. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer yo de este lado? Voy a poner un poco de colorante vegetal color café, ¿de acuerdo? De este lado voy a poner muy, muy poquito y vamos a comenzar a pintarlo. Te recomiendo que lo agregues poco a poco. Comúnmente me preguntan, oye chef, voy a comenzar a fabricar mis galletas y mis decoraciones y fíjate que, pues, necesito invertirle y no sé qué colores comprar para comenzar a pintar el fondant y el betún. Yo te recomiendo que compres los colores primarios, porque con estos colores primarios puedes hacer todos los tonos, ¿de acuerdo? En internet seguramente viene alguna tablita de colores que te van a ayudar a que puedas agregarle. Por ejemplo, si le pones un poco de rojo y azul, te da el color morado. Si agregas un poco de café te va a quedar el color piel, como lo podemos ver de este lado, ¿sí? Entonces, chicos, es bien importante que comiencen con los colores primarios para que puedan, ahora sí que economizar un poco, ¿no? Miren, de este lado me quedó muy café. Tienen que tener mucho cuidado para que no les pase esto. Voy a mezclarlo con un poco más de color piel. No pasa nada, el otro lo puedo tener de reserva y agrego más color claro para que se pueda ir aclarando. Un color blanco, ¿de acuerdo? Bien, saludos a toda la gente que se va conectando. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludos desde Sonora y gracias por compartir. Mexicali, Denver, Buenos Aires, de todas partes, chicos. Me estoy bien contento porque por allá pueden checar que está mi libro del arte de hacer cupcakes. Ya lo hemos enviado a muchas partes del mundo y estoy bien agradecido con todos ustedes por hacer este sueño posible porque gracias a ustedes es que también nosotros continuamos. Y bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a comenzar con el color piel. Voy a poner un poco de maicena. Yo te recomiendo que agregues la maicena para poder extenderlo ya que la maicena hace que absorba toda la humedad y que el fondant no se grite y que se pueda despegar de la superficie. En esta ocasión yo estoy trabajando con una plantilla o con una base que me permite trabajar sin ningún problema de manchar la mesa o sin perjudicar las áreas, ¿no? Y bien, en esta ocasión yo tengo esta galleta, pero les voy a decir algo. La verdad es que no sé dónde quedó mi cortado redondo y no tengo uno a la mano. Entonces voy a cortar este pequeño círculo con ayuda de un vaso que quedó perfecto. Mira, ahí está. Punto bien importante, si vas a cortar las piezas de fondant con una herramienta que no sea un cortador, te va a quedar este excedente, por lo que yo te recomiendo que tengas mucho cuidado y que trates de quitar esta parte carcomida para que te quede lo más liso posible, ¿de acuerdo? Ahí está. Miren qué bonito se ve esto. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Vamos a poner un poco de pegamento. Si no tienes el pegamento, ¿qué puedes utilizar? Puedes utilizar también un poco de agua o de roguera y sin. Incluso puedes utilizar un poco de chocolate para poder extender sin problemas el pegamento. Saludos desde Ciudad Juárez, saludos desde Mérida, saludos desde Perú. Gracias, chicos. Gracias, gracias, gracias por vernos y seguirnos y confiar en nuestro proyecto y continuar aquí con nosotros. Bien, estoy pegando entonces la parte del fondant en color piel, presionando ligeramente para que se pueda adherir correctamente y me voy a dar cuenta que la parte más bonita va a ser la parte de abajo. Es decir, voy a dejar la galleta de este lado, porque todavía me falta poner el cabello. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, chicos, una vez que tenemos esto, es bien importante, básico y fundamental que aprendas a elaborar las figuras básicas. Es como cuando estás en... Ahora sí que en la primaria, literalmente, y no es por burlarme ni nada de eso, pero literalmente tienes que aprender a hacer las figuras básicas. La figura básica, 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 para hacer figuritas con plastilina o con fondant es un círculo. Ahí está. Si te fijas, nada más es tomar la masa y darle vuelta con ayuda de mis manos sin que se recargue nada más en un lado para que quede completamente esférico, como lo estoy haciendo aquí. ¿De acuerdo? Otra de las figuras básicas es exactamente lo mismo. Estoy haciendo un círculo y luego, con ayuda de mis manos, sobre la base o sobre mis manos, voy a hacer... voy a recargarlo como si estuviera formando una gota. Y ahí está. Esta figura, chicos, también es súper básica y me sirve perfectamente para hacer cuerpos. ¿De acuerdo? Otra figura que también te va a servir muchísimo para las decoraciones si estás dedicándote a la escultura es el cilindro. El cilindro solamente es como si fuera una viborita, una pequeña viborita y ponerla ahí. Hay cilindros delgados y cilindros gruesos. Yo lo voy a dejar aquí a este lado. Este es un cilindro delgado. Y puedo hacer también cilindros como chaparritos. ¿De acuerdo? Obviamente ya el cuadro, el cubo, perdón, el triángulo, ya son figuras que también te ayudan. Pero bueno, estas son las básicas que tienes que aprender. Si yo tengo este que es el cuerpo, pongo este que es la cabecita y con este un poco más delgado están las manos. ¿De acuerdo? Entonces chequen bien las figuras básicas. Les van a servir muchísimo para fabricar sus personajes y sus esculturas. Fíjense que el día de hoy también tenía pensado hacer otro diseño de escultura. Pero bueno, los dejaré para la siguiente semana porque de todos modos hay muchas cocinas expuestas. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a tomar dos pequeñas esferas como les acabo de enseñar. Y lo que voy a hacer es recargar de un lado para formar una gota. ¿De acuerdo? Ahí está. Está muy grande. Vamos a verla más chiquita. Y es que ya con la práctica ni siquiera vas a batallar. Miren, ahí está. Ahí está una. Saludos. Muchísimas gracias. Saludos desde Chile. Yo ya tengo tu libro. Muchísimas gracias. Hasta Chile. Un abrazo grande, Ana María. Te mando un abrazo grande y gracias por estar aquí. Chicos, recuerden que es bien importante que también compartan este video en grupos de repostería para que la gente nos pueda ver y pueda continuar aprendiendo con nosotros. Bien, ya tengo estas dos gotas. Vamos a llamar que son gotitas. Ahí están. ¿Y qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a tomar todo este fondant y voy a guardarlo de este lado. Con la ayuda de un poquito de pegamento voy a poner un poco de pegamento a los costados. Mucho cuidado de no poner excedente de pegamento. Comúnmente piensan que porque le vas a agregar más, va a pegar más. Y no, chicos. Lo que sucede es que si agrega más el fondant se comienza a resbalar y no nos sirve. Entonces, estas gotas me van a servir para los costados y poder formar las orejas. ¿De acuerdo? Fíjate cómo es que con la base del círculo y formándolo en forma de gota ya tengo las orejas del personaje. Esta es una base. ¿De acuerdo? No es precisamente Frida Kahlo. Puede ser cualquier otro personaje. Entonces, mucho cuidado acá. Ahí está. Continúo con la siguiente decoración que son los ojos. Es una parte muy importante. Si te fijas, la decoración del día de hoy son como de estos personajes que están de moda que tienen unos ojos muy grandes y se ven muy, muy lindos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un poco de fondant. Yo te recomiendo que los ojos no te queden tan gruesos para que tengas oportunidad de poderlos pintar sin ningún problema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dos pequeños círculos de igual manera. Dos pelotitas. Ahí están. Y voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer con la parte de las orejas recargando de un lado para que quede como una gota. ¿Sí? Recargando de un lado para que quede como una gota. La única diferencia es que esta gota la voy a presionar. Puedes encontrar en el arte de hacer arte tu tienda favorita cortadores de estas figuras. Y bueno, ningún problema las haces y ya las tienes listas. Pero chicos, recuerden que también está bien improvisar y saber técnicas fundamentales y básicas del arte, ¿no? Cuando comienzas a hacer esculturas las formas que te estoy explicando son básicas y fundamentales para comenzar a crear una escultura. Y déjenme decirles la verdad es que a mí siempre me ha gustado ser como muy autodidacta poder tener como la iniciativa de solucionar problemas y creo que también me ha ayudado a economizar muchísimo sobre todo cuando empezaba a hacer esto, ¿no? Porque no hay suficiente... Ahora sí que es muy caro pues es muy caro comenzar tus proyectos de repostería. ¿Por qué tienes que comprar los colorantes que te cuestan en México aproximadamente unos 50, 40 pesos? más las lullas más los colorantes más los saborizantes más el molde más el cortador más el fondant más todo, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que si vas a iniciar un negocio comiences ahorrando lo más que se pueda para que puedas tener mayores ganancias utilidad y luego después comienzas a invertir. Ahí están los ojos si te fijaste es una gota que presioné y solo apliqué con ayuda de mis dios y no está tan gruesa para que no se vea tan ojona y tan este tan tosca, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Vamos bien? Saludos, gracias por compartir gracias por compartir ustedes chicos y ahora les recomiendo les pido por favor no les recomiendo les pido que comiencen a compartir este video en grupos de repostería para que la gente nos pueda ver. Voy a continuar entonces agregando un poco de colorante en la parte de abajo de los ojos para hacer la nariz y es una pequeña esferita ya les enseñé cómo se hace sin ningún problema ¿de acuerdo? Bien voy con la parte de la boca que la parte de la boca es como el diseño más difícil porque es muy pequeño muy muy pequeño para eso me voy a quitar los guantes porque siento que me estorban un poco y ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es de la misma manera vamos a hacer un un pequeño un pequeño un pequeño círculo lo mismo dos van a tener que ser dos iguales ¿de acuerdo? ahí está uno y dos muy muy pequeños porque recuerda que la característica de este personaje es que es que sean pequeños ¿qué es lo que voy a hacer? con ayuda de mis dedos voy a comenzar a a extender sobre la superficie para hacer como una especie de cilindro gota más bien o sea una especie de gota pero que esté adelgazada por los costados me voy a poner aquí un poco de manteca para que se comience a suavizar el fondant porque estaba un poquito duro y vamos a hacerlo saludos desde Jalisco Honduras ya enviaste las capturas de pantalla muy bien chicos recuerden que el día de hoy voy a regalar una membresía para cocina expuesta a premium completamente gratis lo único que tienes que hacer es navegar por Instagram y agregarme a mis tres redes sociales primera como el arte de hacer arte segunda como Chef Daniel Varela y tercera como Instituto de Repostería una vez que tengas que te hayas me hayas agregado a las tres a las tres páginas vas a tener que hacer un screenshot y enviármelas por inbox para que puedas estar participando en este concurso del día de hoy de una membresía completamente gratis entonces Instagram agregame mis cuentas el arte de hacer arte Instituto de Repostería y Chef Daniel Varela y con eso vas a estar participando y ahorita les voy a decir la dinámica que es lo que vamos a hacer a continuación voy a poner un poco de pegamento en la parte de abajo de la boca y voy a comenzar con la primera fíjate como está la boquita de acuerdo ahí está con ayuda de un pincel o de tu mano la parte de abajo de un pincel voy a darle la forma como redondeada ahí está listo y presionamos de acuerdo voy a hacer exactamente lo mismo en la parte de arriba pegándola ahí está mira y con ayuda y con ayuda de una espátula voy a hacer un pequeño pliegue acá esto me va a ayudar a que le dé la forma de boca y entonces va a quedar mucho más bonita ahí está chicos miren tienes que tener mucho cuidado y precaución en que no tengas exceso de agua ahí está de pegamento muy bien chicos vamos continuando en la decoración y bueno voy a continuar entonces ahora con el fondant en color negro voy a continuar con la parte de las pestañas que también es como muy importante que las elabores bien porque es como la cara no la vista entonces voy a tomar un poco de fondant en color negro voy a suavizarlo amasarlo con mis manos ya vi que tiene una oreja más arriba que la otra ahí está vamos a suavizarlo con las manos que tipo de galleta es linsert si se puede hacer con la masa de linsert sin ningún problema y bien ya te había enseñado las formas básicas voy a extender mi fondant como cilindro pero voy a hacer un cilindro muy delgado porque van a ser la parte de las pestañas muchísimas gracias a toda la gente que se va conectando recuerden compartir en grupos de repostería para que puedan participar también en el concurso del día de hoy de cocina expuesta gratis una membresía completamente gratis y también recuerda seguirme en mis redes sociales de instagram como el arte de hacer arte chef daniel varela e instituto de repostería bien chicos lo que estoy haciendo acá es un un pequeño cilindro adelgazado más de un lado que del otro alcanzamos a ver ahí están y este con ayuda de un poco de pegamento voy a ponerle en toda la parte de arriba del ojo ahí está agrega poco pegamento no agregues demasiado te repito porque si no vas a batallar uno en que se seque y dos puede estar chechorreando y se ve muy muy mal ¿de acuerdo? entonces voy a comenzar pegando desde la parte del ojo hacia afuera bien y ahí tenemos el primer ojo muy bien vamos a continuar con el otro de la misma manera voy a extender en un costado ahí estamos de este lado perfectamente presionando ligeramente para que se pueda adherir muy bien es bien importante que le des una buena forma y que te ayudes con tus dedos para que quede bonito ¿no? afinado la parte de los ojos ahí está ¿de acuerdo? vamos muy bien chicos mis capturas siguen siendo las cuentas ojalá y gane claro que sí compartido muchísimas gracias chicos hay que compartir y hay que compartir también este video en grupos de repostería ahí está ya tengo la parte de los ojos y voy a hacer exactamente lo mismo de hecho miren que viene que aquí me quedo con la parte de las cejas pero para las cejas voy a adelgazar un poco en las orillas en el centro perdón y en las orillas porque va a ser la ceja ¿de acuerdo? bien voy a poner un poco de pegamento más de este lado vamos a poner un poco de pegamento para poderlo tomar sin ningún problema y voy a poner el pegamento en la parte de arriba ahí está más o menos ¿sí? vamos a ver y esto me va a ayudar a que más o menos sepa dónde va a ir la ceja de mi Frida Kahlo si te fijas la parte gruesa de la ceja comienza en esta parte y es muy delgada en el centro ahí estamos muy bien todo es cuestión de práctica así que yo les recomiendo que no se desesperen y lo hagan despacio para que les quede bien la decoración es cuestión de práctica chicos bien vamos a continuar entonces con la parte del cabello que también es muy importante ¿qué es lo que voy a hacer para el cabello? voy a amasar un poco de fondant con un poco de manteca qué bien yo quiero aprender claro que sí Guadalupe claro que sí a toda la gente que se va conectando miren qué linda se ve apenas estoy viendo la repetición de la Frida cheves esto me conecté tarde estoy haciendo mis prácticas del diplomado muy bien Patilu te felicito obviamente te ubico gracias por estar aquí tómate un break para que puedas checar este video que también te va a gustar mucho déjenme platicarles que Patilu es una de mis alumnas de mi diplomado chef repostero panadero actualmente también damos clases en línea donde les enseñamos a hacer diferentes tipos de cosas por ejemplo ahorita tenemos un diplomado que se llama chef repostero panadero en línea donde los chicos aprenden a hacer desde las masas básicas de la repostería francesa aprenden a hacer masa sucré masa sable masa flora con estas masas hacen derivados como tartaletas galletas entre muchas otras cosas más también en este diplomado aprenden a hacer cremas profiteroles chus creers no hombre está buenísimo y está padrísimo tiene duración de un año y ahorita lo tenemos en una super promoción te recomiendo que me mandes inbox si quieres ser parte de este diplomado en línea de chef repostero panadero aprenden a hacer macarons helados por ahí viene la clase de pastelería hasta finalizar con la clase de masa madre donde aprenden a hacer pan artesanal que también está super super padre así que chicos si quieren continuar aprendiendo conmigo yo les recomiendo que manden un inbox para enviarles toda la información también tenemos clases de macarons de betunes de repostería fina y de cocina expuesta que son clases ya mucho más sencillas y obviamente el costo es más económico bien estoy haciendo aquí tres tiras y literalmente voy a hacer una trenza ¿de acuerdo? voy a comenzar doblando de un lado del otro de un lado del otro yo te recomiendo que la hagas bien este presionadita amarradita pues para que no queden huecos ¿de acuerdo? y entonces sea mucho más fácil aplicarla sin tener ningún problema una vez que ya esté listo este lado la trencita ahí está miren que lindo se ve esto vean que hermoso les digo que por ahí tengo otro diseño que quiero hacer con fondant que me recuerda mucho esta trenza si alguien lo descubre que es el diseño le voy a regalar una clase ahí está ¿y qué es lo que vamos a hacer a continuación? voy a continuar poniendo pegamento en toda la parte superior de el personaje que estamos fabricando hasta la parte de las orejas porque quiero que también tome un poco de la patilla ¿de acuerdo? ¿qué es lo que voy a hacer? con mucho cuidado voy a poner desde la parte de la patilla hasta la parte de arriba y vean que lindo hasta parece que estaba medido chicos de veras miren que que exacto quedó ahí está voy a presionar ligeramente y entonces ya está ya está la fría con su cabello gracias patilud comenten a la gente si realmente les recomiendas el diplomado en repostero panadero ahí está ¿de acuerdo? entonces miren chequense bien de este lado voy a presionar un poco más para que se pueda adherir perfectamente y quede listo y quede bien miren que bonito si quieres puedes dejarlo así y a mí la verdad es que me encanta pero no las flores es lo que hace que Frida Kahlo se vea bonita ¿de acuerdo? entonces voy a continuar con la parte de la decoración de los ojos y vamos a finalizar con la parte de las florecitas todavía nos falta ¿qué es lo que voy a hacer para los ojos? de este lado tengo un vaso con agua que es el que me va a ayudar a poder disolver y de este lado tengo un poco de colorante aquí puse un poco de colorante café y voy a agregar también un poco de alcohol el que me va a servir como diluyente ¿de acuerdo? me va a servir para diluir lo voy a agregar un poquito de destilado puede ser ron vodka tequila el que quieras ¿qué es lo que voy a hacer? voy a tomar un poquito de nuestro diluyente que en este caso es el alcohol para aligerar la pintura y que no quede tan gruesa y lo que voy a comenzar a hacer es un círculo ahí está ¿de acuerdo? ahora sí que es como en la clase de acuarela no sé si recuerdan tienes que trabajar dando pinceladas y viendo a prueba y error de que si realmente vamos bien vamos mal en donde nos falta color si vieron la técnica de acuarela que les enseñé también es muy muy padre y muy fácil yo les recomiendo que se suscriban a mi canal de youtube para que vean toda la información y todo el contenido que tenemos ahí sobre las decoraciones que hermosa muchísimas gracias vamos bien chicos ahí está miren que linda se ve estoy encantado y enamorado de Frida Kahlo porque yo pienso que es un personaje súper bonito de este lado ya tenemos el fondant de diferentes colores tenemos en color azul rosa y morado les voy a enseñar una técnica de florecitas muy muy básica muy sencilla y muy bonita que es lo que vamos a hacer un cilindro los cilindros que les he estado enseñando hasta ahora con ayuda de la punta de un rodillo lo que voy a hacer es extenderlo teniendo maicena bien importante en la superficie porque si no se nos va a pegar todo esto entonces voy a extender hacia la parte de afuera de acuerdo voy a hacer ahora sigue como una viborita si de un lado y del otro voy a hacer de una vez todos los colores para para tener ya listo ahí está está delgadito está uno vamos a hacer también uno en color morado ahí está y si te fijas esto más que nada es práctica al principio cuando yo comencé a decorar galletas y decorar pasteles era como no me hablen en todo el día estoy ocupado necesito hacer galletas y necesito hacer producción y es muy pesado y muy cansado y si no tienes la práctica se te hace incluso como un martirio chicos pero no se preocupen la práctica la vas adquiriendo y entonces vas desarrollando las habilidades lo que hace que sea cada vez más fácil y más eficiente el trabajo que es lo que voy a hacer aquí de este lado voy a dividir en dos todos los colores y con ayuda de mis manos lo que voy a hacer es enroscar hacia del centro hacia afuera de acuerdo para fabricar las florecitas y miren que fácil súper fácil de acuerdo entonces tomo el fondant púrpura de la misma manera de afuera hacia adentro voy a quitar aquí un poco el excedente de afuera hacia adentro y ahí está otra florecita púrpura la rosa de afuera hacia adentro miren que bonitas que fáciles y que rápidas y bien hay muchas técnicas más la clase del día de hoy dije no les voy a enseñar a utilizar con tanto molde ni tanta cosa porque pues así también es padre aprender de acuerdo está padre aprender de esta manera en la que tienes que improvisar y tienes que trabajar con los ingredientes y con los elementos y con las herramientas que tengas en casa entonces estas flores son súper sencillas que es lo que voy a hacer ahora con ayuda de una espátula o de algún corte o de un cuchillito voy a quitar toda la parte de excedentes de las florecitas las partes traseras ahí está y voy a reservarlas aquí las tengo reservadas voy a hacer también algunos puntos en color amarillo voy a hacer unos tres puntos y fíjate bien la hoja es exactamente las mismas formas básicas que te he explicado hasta ahora un pequeño círculo y extendemos una gota y presionamos voy a hacer unas dos nada más y bien chicos recuerda que es bien importante que me sigas en mi canal de instagram como chef daniel varela que le des este seguir de igual manera en mi canal en mi instagram de el arte de hacer arte y de instituto de repostería y luego me envíes screenshot a facebook para que puedas estar participando en una membresía completamente gratis de cocina expuesta entonces es conveniente que lo hagas porque es para tu beneficio y te puede servir muchísimo que es lo que voy a hacer a continuación voy a tomar un poco voy a secar el pincel voy a tomar un poco de pegamento y voy a poner pegamento en la parte superior si de la trenza ahí está y vamos a comenzar a pegar las florecitas ahí está una voy a poner intercaladas una azul una rosa una morada voy a poner otra de este lado una púrpura si que les parece si así dejo la azul de centro y creo que se ve mucho más lindo esto voy a poner las hojas verdes hacia los costados miren que lindo se ve esto y voy a terminar agregando algunos puntos amarillos entre las florecitas para que aparezca una corona una coronita bien hecha me faltó un punto amarillo de este lado y bien chicos muchísimas gracias que gusto verlo todo muy hermoso gracias 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 esto es por ustedes con mucho cariño y con mucho amor y ahí está chicos vamos bien en el proceso con ayuda de un poco de matizador en color rosa yo tengo un rosa muy fuerte lo que voy a hacer son los chapetitos de este lado pongo uno y pongo otro cuáles matizadores te recomiendo los matizadores de menudo Fernández son buenísimos tienen muy buenos productos ahí está continuando con la parte de la decoración con el mismo color café y con ayuda de un pincel en la parte de atrás voy a recargar un poco y voy a a recargar de pintura para hacer la parte de los ojos de acuerdo y voy a formar un pequeño círculo tienen que estar del mismo tamaño chicos porque ahora sí que es una parte muy importante para el personaje ya que hace que se vea que tenga una mirada tierna que tenga una mirada muy bonita ahí está miren que lindo se ve la verdad es que me encantó este personaje yo lo diseñé yo lo inventé hace un ratito dije que les enseño a mis alumnos y ahí está de acuerdo muy bien se pide el pegamento como se pide el pegamento soy principiante y quiero aprender lo puedes pedir como pegamento para fundar sin ningún problema y lo puedes conseguir en el arte hacer arte si no eres de torreón podemos mandartelo hasta donde estés solamente mándanos un inbox para enviarte toda la información voy a continuar chicos agregando fabricando perdón dos esferas una más pequeña que la otra y con ayuda de unas pinzas de emplatado voy a tomar la esferita esta que hice y la voy a pegar una en la parte de arriba y una en la parte de abajo que es lo que va a hacer que estas esferitas blancas que le den como un brillo en el ojo de acuerdo y que se vea mucho más bonito ahí está de un lado y del otro miren que lindo se ve esto y de verdad es que si le levanta muchísimo la mirada al personaje bien voy a continuar entonces con la parte de donde es el pincel agastado voy a continuar agregando un poco de pegamento en las orejas en la parte de abajo de las orejitas y con ayuda de las mismas pinzas de emplatado voy a aplicar dos perlas ya tengo que dar un desorden chicos perdón y es que cuando estás trabajando así siempre tienes que tener tus áreas ordenadas súper limpias y no quieres tener problemas cuando estés trabajando bien ahí estamos listos y entonces voy a tomar dos perlas confitería tengo perlas de diferentes colores y de diferentes formas lo que voy a hacer es voy a tomar algunas doradas y voy a presionar con ayuda de mis pinzas de emplatado las pinzas de emplatado son súper súper básicas si empiezas con la repostería o si estudias gastronomía nosotros tenemos unas muy padres en la tienda que te ayudan estas por ejemplo en este caso tomar las perlitas o a poner un producto sin que tenga necesidad de estarlo tocando o manipulando tanto con las manos y te ayuda perfectamente también a poder distribuir algunos algunos elementos en la decoración por ejemplo cómo agarrar las perlitas sin ningún problema y así queda lista nuestra Frida Kahlo ahí está déjenme levantar la cámara un poquito ahí estamos y así queda lista nuestra Frida Kahlo miren qué fácil y qué bonito personaje para poder disfrutar en esta temporada de septiembre también tienes lujas y mangas pasteleras así es también tenemos lujas y mangas pasteleras y tenemos muchos productos que te pueden servir para la decoración bien ahí está tengo acá una Frida que hice más pequeña y utilizo otro tipo de florecitas que también se ven muy muy lindas muy bien chicos y es como queda nuestro personaje de Frida Kahlo para esta temporada están muy muy lindas de acuerdo y bien chicos entonces déjenme todas sus dudas y comentarios ahora sí estoy para contestarles dudas y comentarios para toda la gente que nos está viendo comenzamos cómo se hace para que no no se seque de un día para otro mira el fondant yo te recomiendo que no esté tan húmedo ni tan suave porque entonces no se siente tan agradable para el paradar no es un pastel es una galleta toma en cuenta eso si no quieres que se seque nada más guárdalos en recipientes herméticos y no vas a tener ningún problema con Regalizing se puede hacer chef claro que sí Patilus sin ningún problema te quedó muy bonita hermosas muchísimas gracias bellísimas Elisa Amanda lindas ahí está la verdad es que imagínate que qué regalazo darle esta galleta a una persona en una cajita de acetato con un moño con una telita mexicana de los colores verde, blanco y rojo y bueno está muy muy linda y chicos entonces si se quedaron viendo todo este video te invito a que le des en seguir a mis canales de Instagram me encuentras como Chef Daniel Varela como el arte de hacer arte y como instituto de repostería tomar screenshot a estas tres páginas de que ya eres mi amigo y entonces enviármelas por inbox para poder participar en el siguiente concurso que tengo para ustedes de qué se trata el concurso les voy a pedir que hagan una dinámica y la primera persona que me mande la fotografía va a ser el ganado sin antes mencionarte y decirte que también tenemos clases en línea el diploma Chef Repostero Panadero y clases como betunes decoración de betunes perdón galletas cocina expuesta entre muchos otros cursos más yo te recomiendo que me envíes un inbox para enviarte toda la información y entonces es momento del concurso para que a ver quién es el que ganó les voy a pedir por favor a ver perdón antes de continuar te la voy a hacer más de emoción preciosa hermosa muchas gracias muchas gracias Chef está muy bella muchísimas gracias a mi bebé a esos años le encanta Frida Kahlo y la garita le encantó gracias wow increíble Adriana Ríbar muchísimas gracias chicos ahí está miren me salió una más morenita que la otra pero se ven muy lindas se ven muy muy lindas las dos y bien entonces vamos a continuar con el concurso a la primera persona que se tome una selfie con con una bandera con una bandera de México va a ser la ganadora de cocina expuesta premium a la primera persona que se tome una selfie con una banderita porque estamos en el mes patrio en México a la primera persona que se la tome puedes dibujarla cortarla hacerla rápidamente un color o una banderita que tienes ahí si eres mexicano seguramente lo tienes a la mano porque estamos ya en el mes de septiembre a la primera persona que la mande va a ser la persona que va a ganar esta membresía completamente gratis de cocina expuesta premium vamos a ver si ya tenemos ganador permítanme un momento y bien continúen es bien importante chicos que compartan este video en grupos de repostería para que la gente nos pueda conocer y pueda aprender con nosotros el arte de hacer el arte y el instituto de repostería de gastronomía es bien importante a toda la gente que se va conectando que comparta este video bien vamos a ver si ya tenemos ganador la primera persona entonces que me envíe una fotografía con una banderita va a ser el ganador ya estamos siguiendo muchas gracias ya estoy viendo todas las personas que nos empezaron a seguir pero todavía no llega esa persona con la banderita ya tenemos a nuestra ganadora Andy Villeda felicidades Andy Villeda ya me mandaste es una banderita que se dibujó pero bueno están los colores de verde, blanco y rojo Andy Villeda felicidades ya ganaste felicidades eres parte de mi cocina expuesta premium felicidades por estar aquí por no perderte el video chicos les recomiendo que siempre nos sigan en todas nuestras redes sociales nuestro canal de youtube y nuestro instagram como el arte de hacer arte yo soy el chef Daniel Varela y nos vemos muy pronto con nuevas sorpresas nuevos detalles nuevas recetas para todos ustedes con todo el amor y el corazón desde el norte del país el instituto de reposición y gastronomía Frida Calvo los saluda y nos vemos hasta la próxima mes patrio de sorpresas de festejar de comer de disfrutar recuerda también que es muy importante que siempre compartas los videos para que la gente nos pueda conocer y recuerda que la persona más importante aquí para fabricar estas cosas y en la que debes de confiar es en ti porque tú eres el creador de estas cosas tan hermosas muchísimas gracias chicos nos vemos hasta la próxima adiós